Ese amor tan tormentoso, no quiero que llegue al borde, dejaré su agua en reposo, así el guayabo se enorme, porque un llanero celoso, se pone más peligroso que un mono con un revolver. En la sombra de una vela, esta noche nos besamos, a Naito junto a ustedes nuestra pasión derrochamos, me dijiste que te hay que hacer, así nos alejamos, y que si apaga la vela, tú ves que nos amamos, es que tu padre es la gente y hasta el vecino, son tan mezquinos por mi posición social. Claro que no tengo real, soy un lindicapesino, pero voy por buen camino, mi bebé soy mi canta, ya se me atrevo a jugar, como mi diosito divino, ya se me pongo en camino, por tu amor voy a luchar, ya te voy a esperar, con el castillo te ilumino, en un lecho clandestino seguro te haré soñar.